¿Y cómo logré hacer una ganancia del 100% en mis inversiones siguiendo ese sistema? Buenas para todos, en este video vas a aprender a cómo analizar una acción totalmente desde cero sin saber absolutamente nada. Cuando estamos decididos a por fin invertir en la bolsa nos vienen las siguientes preguntas. ¿Cómo saber qué acciones comprar? ¿Cuál va a subir? ¿Cuál va a bajar? Para esto tenemos dos análisis muy importantes. El primero es el análisis fundamental y el segundo es el análisis técnico. No vamos a invertir más tiempo en la introducción, soy Mr. Tips, trayéndote consejos y herramientas para que saques el máximo provecho a tu teléfono. Y ahora sí, vamos a la pizarra. Análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental en contabilidad de finanzas es el análisis de estados financieros, técnicas de evaluación de empresas, información económica general, encargados de la empresa, cualquier tipo de información adicional que afecte el valor de las acciones, como por ejemplo noticias sobre la empresa. Básicamente, nos metemos en datos de la empresa usando diferentes ratios como por ejemplo market cap o capitalización de mercado, PER, PER, PE, entre otras. Si detectamos que la empresa tiene más valor del que cotiza, o sea, está infravalorada, compramos acciones. Para hacer esto, afortunadamente, no tenemos que leer 40 papeles de estados financieros por cada compañía que analicemos, como lo hacía Warren Buffett hasta en sus vacaciones. Sino que existen herramientas que te dan estos datos bien resumidos para que puedas sacar la información clave. Podemos utilizar herramientas como Yahoo Finance, Investing.com, Morningstar o incluso TradingView. Inversores muy exitosos que aplican primordialmente análisis fundamental son Benjamin Graham, el padre del Value Investing, Warren Buffett, su alumno, y uno de los inversores más influyentes, y Peter Lynch. Análisis técnico. El otro análisis es el análisis técnico, en el cual vamos a utilizar primordialmente los gráficos. Muchos cuando miran este gráfico no entienden absolutamente nada de lo que significa. No saben interpretarlo. Pero así como un músico puede leer este otro tipo de gráficos, o un matemático puede entender estas fórmulas, vos también puedes entender a cómo leer estos gráficos a base de práctica, estudio y experiencia. Entonces, ¿qué es el análisis técnico? El análisis técnico utiliza patrones en los datos del mercado para identificar tendencias y hacer predicciones sobre el precio. El análisis técnico se basa en acumulación de precio, fórmulas matemáticas y medias móviles. Por ejemplo, en el mercado Forex se utiliza principalmente el análisis técnico debido a que no se puede hacer un análisis fundamental. ¿Qué es el mercado Forex? En Forex las divisas son el principal activo intercambiable. Por lo tanto, se negocia el tipo de cambio entre pares de divisas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esta operación implica la venta de una moneda y la compra de otra, esperando que el precio de pares de monedas, por ejemplo el euro contra el dólar americano, suba o baje y con dicha diferencia uno pueda ganar. Para poder leer los gráficos en el análisis técnico usaremos indicadores y osciladores, como por ejemplo volumen, medias móviles exponenciales, DMI, ERCI. Para el análisis técnico podemos usar herramientas como por ejemplo TradingView e Investing.com. En mi caso particular yo utilizo TradingView. Que si quieres saber cómo usar esta herramienta, tengo un video donde cubro cómo usar esta aplicación al completo. Inversores, inversores muy exitosos que aplican primordialmente análisis técnico son George Soros, Rakes Jujun Junwada, creo que así se dice, y Jesse Livermore. Bien, una vez presentados ambos métodos, vamos a ir al navegador a hacer un primer contacto. Para esto puedes hacerlo desde el navegador o descargando la aplicación desde la Play Store en Android o desde la App Store en iOS. Vamos a hacerlo desde el navegador en esta oportunidad, si quieres verlo desde la app podes hacerlo, es lo mismo, bueno, casi lo mismo. Vamos a buscar en Google TradingView o poner acá en la barra de navegación o tocar algunos de los enlaces que te puse en la descripción. Cosa importante antes de continuar, te sugiero que te hagas una cuenta con el enlace que está en la descripción o el comentario fijado. Porque si no estás logueado en una cuenta y quieres usarlo desde el navegador, en un punto te va a cortar lo que estás haciendo y te va a obligar a crearte la cuenta. Así que para evitar demoras, escanea el código QR o toca el enlace para registrarte en TradingView en la descripción o en el comentario fijado. Anda, anda tranquilo, créate la cuenta que yo te espero acá. Una vez creada la cuenta nos logueamos. Al entrar podemos buscar el activo que querramos usando la barra de acá o tocando los activos que aparecen por debajo. Por ejemplo, quiero analizar Tesla, vamos a buscar Tesla. Podemos abrir una vista previa o abrir el gráfico. Vamos a tener datos de la empresa, pero lo que nos interesa es el gráfico. Tocamos en ver el gran gráfico, nos lo va a abrir en otra pestaña. Te va a aparecer todo en blanco, lo vamos a pasar a modo oscuro, tocando acá arriba a la izquierda. Y si bajamos por las opciones, tocamos en modo oscuro. Listo, se ve mejor y es mejor para tus ojos. Bien, viendo lo básico, acá arriba tenemos la acción que estamos analizando. Este es el ticker de la empresa. Si lo tocamos, podemos cambiar y buscar otra. En este ícono que tiene una D es la temporalidad. Lo ideal sería que lo midan en días, semanas o meses. Lo vamos a dejar en día. Al lado tenemos el tipo de gráfico que si le salen estas líneas, este de acá, les sugiero que los cambien a las velas. Listo, tiene una mejor pinta ahora. Listo, ya tienen lo básico que es entrar al gráfico y poder modificarlo. Ahora, para aplicar el análisis técnico, tenemos estas herramientas a la izquierda, que veremos cómo utilizarlas en futuros videos. Así que si te interesa seguir el camino del análisis técnico, suscríbete y activa la campana de notificaciones. A la derecha tenemos los valores, en dólares. Abajo de la línea de tiempo, los podemos mover si deslizamos en cada barra. Si deslizamos en el precio, se hace chico. Y si deslizamos en el tiempo, se hace angosto. Y para irnos más atrás, solo deslizamos en el gráfico de izquierda a derecha. Y para que tengan una idea de las herramientas, vamos a mostrar algunas. Si tocamos esta línea con círculos en cada borde, nos mostrará todas las opciones de dibujo de líneas que podemos usar. Lo que más van a utilizar son línea horizontal, que nos va a servir para marcar una línea horizontal a lo largo de todo el gráfico. Esto sirve para marcar mínimos y máximos, o soportes y resistencias. De esta manera, podemos marcar canales. Y para eliminarlo, tocamos la línea y tocamos el tacho de basura. La otra es línea de tendencia. Para marcar los mínimos ascendentes o descendentes. En futuros videos, vamos a aprender a usar las demás. Canal paralelo, que es similar a la línea anterior, solo que nos permite alzar una línea formando un canal. Todo esto nos sirve para ver los posibles puntos de compra y venta. Bien, ahora vamos a ver cómo sería un análisis fundamental. Para esto necesitamos los datos de la empresa. Para ver datos de la empresa en TradingView y realizar un pequeño vistazo a los fundamentales de la empresa, vamos a tocar el nombre que sale arriba a la izquierda, tocando los tres puntos al final. Y en estas opciones, tocamos donde dice Financials o Estados Financieros. Que está por debajo de Symbol Detail, o detalle del símbolo, depende en el idioma en el que lo tengas. Acá nos van a salir los datos de todo lo que comentamos anteriormente, como la capitalización de mercado, dividendos, si es que la empresa los reparte. En este caso, Tesla no lo hace. Para resumir, básicamente el análisis fundamental busca saber lo que hay detalle. detrás del negocio y el análisis técnico busca saber el comportamiento del precio. Hay gente que apuesta por el análisis fundamental y no quieren ver los gráficos. Y hay gente que apuesta por el análisis técnico y no quieren saber nada de los datos sobre la empresa. Por mi parte, un sistema híbrido es lo más idóneo. Tienes que estar atento tanto al comportamiento del precio como a las noticias y los datos que va dando la compañía. Ahora que ya sabes estos dos caminos, te toca elegir. A la izquierda de tu pantalla vas a tener un curso de cómo hacer análisis clínico desde cero. A la derecha vas a tener un curso de cómo hacer análisis fundamental, también desde cero. Y acá abajo tenés un video especial donde vas a aprender a invertir como un profesional siendo un novato total. Y cómo logré hacer una ganancia del 100% en mis inversiones siguiendo ese sistema. Tocalo y te veo allá. Muchas gracias. ¡Gracias!